en el mundo hay 1.400 millones de estudiantes que dedican su tiempo y creatividad a desarrollar proyectos en las clases, en su gran mayoría sobre casos hipotéticos, por eso un emprendedor de Medellín diseñó una plataforma que permite a los estudiantes que resuelvan en las aulas casos reales de las empresas, así solucionan problemáticas reales y generan mayor desarrollo y crecimiento económico para el país. Interactedia es nuestra empresa invitada hoy a Emprendiendo. Universidad EIA, cuatro décadas de formación de profesionales de alta calidad, ser, saber y servir. En Colombia hay más de dos millones de estudiantes de educación superior, sin embargo casi todos desarrollan proyectos y resuelven situaciones hipotéticas que no salen de un salón de clase. Esto lo identificó Santiago Lalinde, por eso desarrolló un sistema que conecta las universidades con las empresas de cara a que sean los estudiantes los que resuelvan los retos y problemáticas de las compañías. ¿Cómo se hace? Las universidades postulan las clases en una plataforma colaborativa de innovación y las organizaciones postulan problemas, necesidades, lo que llamamos retos reales. Se conectan y la clase, toda la clase trabaja durante el semestre, solucionando el reto en equipos de cuatro o cinco como proyecto académico del semestre. Es decir, Interactedia es un canal que conecta la empresa y la academia, buscando que los proyectos de los estudiantes generen valor real en la sociedad y el mundo. A la fecha han conectado y resuelto más de 500 retos en todo el país. Nos llamaron Auteco, Acate y Yamaha y nos dijeron, Santi, necesitamos que nos ayudes a reducir la seguridad, la cultura vial de los motoristas del país, a mejorarlas y reducir la accidentalidad. Necesitamos que nos apoyes con eso. Lo que hicimos fue que postulamos ese reto en la plataforma y las clases del país ingresan y dicen, yo lo quiero solucionar porque cuadra perfectamente con mi temática de la clase. Conectamos más de tres clases de tres universidades diferentes de diferentes ciudades en que trabajaran, co-creando entre todas, para mejorar la cultura y la seguridad vial de los motociclistas del país. Interactedia es una de esas empresas que está cambiando al mundo. Ya llevan un año y medio de operación en el mercado y ya conquistaron el mercado nacional. Por eso la apuesta de la compañía a la vuelta de unos años es empezar a conquistar ese mercado internacional, a conectar las grandes empresas con las universidades, con los estudiantes, para solucionar retos, para solucionar problemáticas. Soy Camilo Betancourt Morales, nos vemos en una próxima emisión de Emprendiendo, historias de emprendedores y empresarios que están cambiando al mundo. Nos vemos.